Muy bien, pues son las 19.01 horas del miércoles 15 de abril del año 2020, estamos en la Ciudad de México, este recinto es el Palacio Nacional y vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a enfocar a dos temas, uno el de todos los días, el informe técnico sobre la situación epidemiológica y segundo, tenemos hoy a una invitada muy apreciada que no había venido en otras ocasiones, excepto por ser parte del grupo técnico-científico que ha asesorado la conducción de esta epidemia, y es la doctora Gisela Lara Saldaña. La doctora Lara Saldaña es la directora general o coordinadora general del programa IMSS Bienestar y tiene una amplísima experiencia en este programa, lo ha coordinado por muchos años y nos va a traer una, yo diría, buenas noticias, noticias muy interesantes que tienen que ver con preguntas que se han hecho aquí sobre las poblaciones rurales y el riesgo en estas poblaciones rurales y nos va a comentar, bueno, no me adelanto, ella nos va a comentar cosas muy buenas. Y vamos a empezar entonces, hoy yo presentaré el informe, me pongo de pie y enseguida le damos la palabra a la doctora Saldaña. Bienvenida. Como es costumbre, empezamos con la situación mundial, tenemos en esta representación gráfica ya acostumbrada la ocurrencia de casos de COVID en el mundo, de acuerdo a los continentes o regiones administrativas de la Organización Mundial de la Salud, y les recuerdo, este mapa o esta distribución precisamente procede de la información que integra la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se ve en las barras de colores es la ocurrencia de casos desde el inicio del año hasta la fecha de hoy, 15 de abril, y está distribuida por estos continentes, si tenemos Europa y América, que son los dos regiones del mundo con la mayor intensidad de transmisión. Tenemos prácticamente dos millones de casos registrados desde el inicio de la epidemia en todo el mundo, y el 57% de ellos, que corresponde a un poco más de un millón, son casos que han ocurrido en las últimas 14 días. Es decir, son personas que padecen COVID y, como es reciente, seguramente contribuyen todavía a la transmisión. Recuerden que este número es importante, porque en la medida en que vaya disminuyendo, estamos hablando solamente de los casos históricos, de los casos de las temporadas iniciales de la epidemia, pero en su momento serán menos los que correspondan a los últimos 14 días. Todavía falta varias semanas para llegar a ese punto, en este aumento es 57%. Y también la tasa de letalidad que continúa aumentando, este aumento de la tasa de letalidad tiene que ver principalmente con dos fenómenos, tanto a nivel mundial como en México. Uno es la propia ocurrencia de muertes que representa el riesgo de morir en las personas que tienen alta probabilidad de complicarse. Ya hemos dicho quiénes son estas personas, lo seguiremos diciendo. Y el otro fenómeno es que hay una enorme cantidad mayoritaria, 80% de personas que lo que tienen es un COVID leve, la forma leve de COVID, que es una forma que se resuelve de manera espontánea. En la medida en que tenemos enorme cantidad de estos casos, quedan sin registrarse en la mayoría del mundo. Y como hemos comentado también, y mañana lo volveremos a detallar, en México, para así considerarlos de manera explícita, utilizamos el método de vigilancia sentinela, que nos permite explícitamente reconocer que tenemos casos que no pueden ser contabilizados, no pueden ser identificados de manera directa, pero sí tienen que ser tomados en cuenta cuando se hacen estimaciones. No todos los países usan este método, por lo tanto, en los países que no usan este método se quedan con una impresión reducida de un fenómeno que todos sabemos existe y es los casos no detectados. La siguiente, por favor. Aquí se ve nuevamente la distribución, pero solamente de los casos en los últimos 14 días. Y esto explica que veamos nuevamente cómo los continentes, estos dos continentes o regiones administrativas de la Organización Mundial de la Salud, están teniendo ya casi igual contribución a la continuidad de la epidemia. La siguiente. En el territorio nacional, seguimos viendo la progresión de la epidemia y hemos dicho, esta epidemia continúa y continúa cada vez de manera más acelerada, cada vez de manera más acelerada. Esto quiere decir, cada vez ocurren más casos por día. Y esto se representa también por una dispersión geográfica. Y hoy lo que vemos, que se contrasta por los colores en el mapa, el color verde claro es donde hay pocos casos registrados, de 1 a 50, y en cambio va progresando de 51 a 100, 250, 500 mil o 2 mil, de acuerdo a la escala de colores que se ve ahí en la propia diapositiva. Tenemos estados donde ya tenemos una transmisión muy importante y se han acumulado casos en un número que ya cerca de los 2 mil. Es el caso de la zona metropolitana del Valle de México y las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey. También es el caso de Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Es el caso del municipio Benito Juárez, donde está Cancún, Quintana Roo. Es el caso de Culiacán, Sinaloa y definitivamente es el caso de Tijuana y Mexicali. Aclaro específicamente las metrópolis o las zonas urbanas, porque aunque vemos pintado todo el mapa, en realidad no es una transmisión o una ocurrencia de casos uniforme en todo el territorio de los estados. Hasta el momento las zonas suburbanas o las zonas rurales no tienen una transmisión muy relevante. Estamos próximos a presentarles, no hoy, pero en fecha muy próxima, un mapa municipal. Y en este mapa municipal se ve con mucha mayor precisión que esta transmisión está focalizada geográficamente, geográficamente focalizada. Esto va a ser relevante para distintas modificaciones de las medidas que hasta el momento hemos tenido y las anunciaremos en su momento. Desafortunadamente tenemos 449 personas que han perdido la vida por padecer la forma grave de COVID. Esta forma grave es fundamentalmente neumonía o neumonitis, como se le llama al daño pulmonar agudo ocasionado por virus y las distintas complicaciones que esto implica. Se han estudiado ya 42 mil 702 casos que fueron reportados como sospechosos en su momento y que al hacerles la prueba diagnóstica resultaron en 5 mil 847 confirmados y quedaron en el estado de sospechosos pero ya negativos 25 mil 138 que se descartó la infección por el coronavirus. La siguiente. Aquí se ve en forma de una gráfica. Esto lo que permite es destacar la proporción numérica, mil 686 casos en la Ciudad de México, 659 en el Estado de México y de manera muy clara en los municipios conurbados del Valle de México, no en el resto del territorio de esta entidad federativa. Baja California, lo mismo es fundamentalmente las ciudades de Mexicali y sobre todo Tijuana y el resto de los estados. La siguiente. Cuando lo vemos por incidencia, incidencia es una medida que nos permite comparar entre poblaciones de distinto tamaño, es esperable que donde hay mayor cantidad de personas, hay mayor cantidad de casos. Entonces, uno no puede comparar de manera equilibrada una ciudad con cerca de nueve millones de personas, como es la Ciudad de México, con alguna ciudad que tuviera, por ejemplo, un millón doscientas mil personas. Pero para poder hacer una comparación equilibrada, uno divide la cantidad de casos que se presentan en cada una de las dos ciudades, o tres o cinco, o todas las que se quiera comparar, por el número de habitantes. Y esa medida se llama proporción de incidencia o incidencia acumulada, y es lo que se representa aquí en este mapa, de acuerdo a distintas intensidades del color verde. Nuevamente vemos a la Ciudad de México, vemos a el Estado de Quintana Roo, por el municipio de Benito Juárez, vemos a Baja California Sur, principalmente por La Paz, y la zona de Tijuana y Mexicali. La siguiente. Misma información, pero en este caso de manera gráfica, para ilustrarlo, Baja California Sur, que es un Estado con relativamente poca población, tiene una importante incidencia, a pesar de tener pocos casos, relativo a su población, representa una incidencia que es la mayor del país en este momento. Quede claro que esto va cambiando, no quiere decir que de manera definitiva una entidad federativa que ocupa los primeros lugares de incidencia necesariamente seguirá siendo la primera siempre. Esto cambia de acuerdo a la intensidad de la transmisión de los otros Estados y del Estado mismo. La siguiente. Aquí lo que vemos, y nos interesa siempre destacarlo, es la distribución de casos graves que están en las barras amarillas con casos leves que están en las barras verdes. Hemos quitado ya, lo habrán notado desde hace unos seis días, aquel diagrama de círculo o de pastel que tenía la proporción de graves y la proporción de leves, y dejamos muy claro por qué lo hicimos, porque en el momento en que entró la vigilancia sentinela, sabemos, estamos perfectamente conscientes que no tenemos un registro directo de varios, una proporción importante de los casos leves. Y en cambio de los casos graves, esto creo que no ha terminado de quedar claro, todos los casos que son graves y graves se define como que necesita hospitalización y se hospitaliza, incluyendo quienes se hospitalizan en áreas críticas, la terapia intensiva y también quienes desafortunadamente pierden la vida, tinela. Pero en los casos leves, que son la gran mayoría, sí, como no son medibles de manera directa, sí hacemos la vigilancia sentinela. Si tomáramos la distribución solamente de los casos confirmados, que son estos 5.847, tendríamos una estimación desproporcionada que haría parecer como que crecientemente tenemos más y más casos graves en comparación con los leves, cosa que no es el caso. Cada jueves estaremos anunciando las estimaciones de la vigilancia sentinela, como lo hicimos inicialmente el jueves anterior. Pero aquí la señal importante es ver cómo en el adulto joven tenemos un predominio de los casos leves, pero en cambio en adulto mayor de 60 años las barras amarillas superan a las barras verdes. Esto quiere decir que tenemos una mayor frecuencia de casos graves comparado con casos leves, aunque también existen casos leves en adultos mayores. La siguiente. Esta es la distribución de los 5.847 casos confirmados, solamente son esos casos, de acuerdo a su estado clínico al momento de la hospitalización. Al momento de la hospitalización. Entonces, al momento de hospitalizarse, 256 personas que estuvieron hospitalizadas en terapia intensiva y también estuvieron con ventilación mecánica, es decir, intubados. Es el estado más grave de esta enfermedad y esto representa 4.4 por ciento del total de esos 5.847 casos. La siguiente. Aquí sí incluimos a los sospechosos. Recordar que caso sospechoso es persona de cualquier edad que presenta los síntomas característicos de COVID. Y desde hace más de dos semanas ya no es relevante el antecedente de viaje. Ya hay tal circulación en todo el mundo, en todos los países, que no tiene sentido identificar si la persona viajó o no a algún país fuera de México. Y además tenemos suficiente transmisión en México como para que los contagios relevantes ocurran en el territorio nacional. Entonces, la definición de caso de COVID sospechoso es una persona de cualquier edad que tiene los síntomas característicos de COVID, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, más uno de otros síntomas accesorios, que son seis, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal, etcétera. En los casos sospechosos es donde se hacen los estudios de laboratorio para identificar si se tiene o no infección por el nuevo coronavirus. Quienes son confirmados están aquí y están distribuidos de acuerdo a su estado clínico al momento de la detección. Obviamente la persona puede cambiar su estado clínico. Tener enfermedad leve y posteriormente desarrollar una complicación, necesitar hospitalización y, por supuesto, eventualmente, afortunadamente, en una proporción pequeña, llegar a necesitar hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Esta es la distribución. La siguiente. Aquí lo que vemos es la parte más lamentable de esta epidemia, que son los fallecimientos, la pérdida de la vida, la muerte. Y lo que vemos es dos maneras de identificarlo. Una es, en estas barras azules, estamos viendo la cantidad de personas que lamentablemente pierden la vida de acuerdo a la fecha en la que esto ocurrió. No necesariamente todos tienen… ayer me preguntaba a alguien de ustedes cuánto tiempo transcurre la enfermedad desde que se presenta como enfermedad grave hasta que ocurre el fallecimiento. En promedio, en promedio, en promedio, en México, hasta este momento de la epidemia. Esto puede cambiar, cambia de país a país, de acuerdo a muchos factores, y puede cambiar a lo largo de la epidemia. En este momento es, en promedio, nueve días. Con una importante variabilidad. Hay personas que pueden estar dos meses en la terapia intensiva. Salir avante. También hay personas, quiero dejarlo en claro, esto es una buena noticia, también hay personas que, habiendo estado en el estado más crítico, logran salir con bien y recuperarse. Y lo que vemos aquí es la cantidad de personas que han ido perdiendo la vida a lo largo de este tiempo, y son las que ya mencionamos, casi 450, son 449 que se ven representadas en esta gráfica de acuerdo a esta línea de color negro. Y noté que algunas personas, de acuerdo a sus comunicaciones en las redes sociales, estaban confundidas respecto a por qué, si de un día para otro aparecían pocas personas que habían perdido la vida en las últimas 24 horas, el cambio de día a día era mayor. Concretamente, había un ejemplo del cambio entre anteayer y ayer, donde hubo más de 120 defunciones, perdón, más de, eran como 47, si no recuerdo mal, que ocurrieron de un día para otro. Y sin embargo, la barra ayer estaba en seis muertes. ¿Cuál es la razón? No es un error de la presentación ni de los cálculos. Lo que estamos representando aquí es de acuerdo a la fecha de la defunción, pero la suma de nuevas defunciones que presentamos todos los días depende también del momento de la confirmación por laboratorio. Entonces, puede ser que hoy se tomó la muestra, mañana no está aún el resultado y está en la noche de mañana, entrará al registro hasta pasado mañana. Entonces, por esa razón, no debemos tener la expectativa de que estas barras coincidan con el aumento en este número de defunciones que ocurren todos los días. La siguiente. Esto es importante para recordar cuáles son las condiciones de salud o de enfermedad existentes en personas que desafortunadamente presentan complicaciones de COVID y tienen una mayor probabilidad de morir comparados con personas que no tengan estas características. Y lo recordamos cada día, adultos mayores de 60 años y el riesgo va aumentando prácticamente por cada cinco años de edad a partir de los 60. Segundo, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, tengámoslo muy presente, mujeres embarazadas. Y también personas que padezcan estas enfermedades crónicas. Y no perder de vista que en México tenemos una altísima, muy, muy alta frecuencia o prevalencia de estas enfermedades. Esto quiere decir que un porcentaje muy significativo de la población mexicana tiene, sobre todo, las tres primeras condiciones. En México tenemos casi 35% de personas con hipertensión arterial, 14% de personas con diabetes mellitus y 75%, 75% de personas que tienen sobrepeso o bien obesidad, que es una forma más avanzada del sobrepeso. Por supuesto, tenemos también una alta prevalencia de esta enfermedad, que es el tabaquismo, una de las adicciones más frecuentes en México, y otros eventos, otras condiciones de salud. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, lo que nos interesa señalar es tres categorías de el riesgo de presentar desenlaces fatales, de acuerdo a la edad solamente, independientemente de que las personas en distintas edades pueden también tener enfermedades crónicas. Y ojo, cuando alguien tiene más de un elemento de riesgo, por ejemplo, la edad, y además hipertensión, y además diabetes, y además fuma, y además todo lo demás, va aumentando el riesgo. Entonces, ¿por qué digo esto? Para recordarles a todas y todos quienes nos escuchan que hay que cuidar de manera muy especial a las personas que tienen los factores de riesgo, solo por la edad o solo por las enfermedades, pero si se juntan, con mayor razón, tienen mayor riesgo de complicaciones y de desenlaces fatales. Habíamos dicho con gusto que no teníamos una sola persona que hubiera perdido la vida y que tuviera menos de 25 años. Ya tenemos desafortunadamente una persona y muy tristemente fue una niña. ¿Cuál es la razón? Esta niña tenía síndrome de Down. Síndrome de Down es una alteración cromosómica que se presenta con cierta frecuencia en el país y que causa algunos trastornos, incluida la inmunosupresión. Se disminuye la eficiencia del sistema inmune y las personas que tienen síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad a las infecciones. Pero además, en el caso de esta niña que muy lamentablemente perdió la vida, tenía una cardiopatía congénita. Entonces, tenía dos elementos de riesgo que le hicieron propensa a complicarse. La siguiente. Cuando vemos la letalidad por entidades federativas, vemos importante variación y notamos que la cantidad de defunciones, todas y cada una de ellas muy lamentables, no corresponde con la letalidad. ¿Por qué razón? Porque hay poblaciones de distinto tamaño y tenemos estados con poblaciones relativamente más pequeñas que tienen letalidades muy altas. La siguiente. Y aquí es la mortalidad, que también hemos explicado, que se trata de la contribución de COVID a la probabilidad de perder la vida. Y hay muchísimas causas. Por cierto, no olvidemos, sin menospreciar la importancia que tiene esta epidemia, que tenemos distintas otras causas de muerte y en México las primeras son enfermedades crónicas. Enfermedad cardíaca crónica o cardiovascular, hipertensión de manera específica, diabetes, insuficiencia hepática, trastornos, enfermedad crónica del hígado, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Esta identificación que también traeremos frecuentemente es la proporción o porcentaje de personas que teniendo una enfermedad COVID, parecida a COVID, se encuentran positivas a el virus SARS-CoV-2. Este es el famoso porcentaje de positividad. Quiere decir, de cada 100 personas que tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y uno de los otros síntomas y se les toma una muestra para identificar si tienen o no infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 13.3 por ciento se encuentra que lo tiene. ¿Qué tiene entonces? ¿Cuál es la causa de esa enfermedad en todas las demás personas? Otros virus, algunos se pueden identificar, otros no. existen cientos de virus respiratorios que pueden dar este tipo de enfermedad. En su momento, uno de los más importantes puede ser el virus influenza. Recién cerramos la temporada de influenza y decimos cerramos porque la frecuencia de esta enfermedad causada por el virus influenza es ya prácticamente cero. La siguiente. Por casi último, tenemos la parte que es una noticia positiva, la seguiremos presentando en tiempo real todos los días y son las personas que se han recuperado. Entonces, de las un poco más de 5 mil personas que han tenido infección por el nuevo coronavirus con COVID, la enfermedad que este virus produce desde el inicio de la temporada de esta epidemia en México, a partir del 28 de febrero, con el primer caso, tenemos ya 39% que son 2 mil 282 que se recuperaron. Entonces, tuvieron una enfermedad leve o unos pocos, enfermedad grave y también se recuperaron de ella, pero la mayoría son personas que tuvieron una enfermedad leve y de acuerdo a la fecha de inicio de sus síntomas, estimamos que se han recuperado porque se mantuvieron con vida al final de su periodo de enfermedad. La siguiente. Penúltima, los casos sospechosos, que ahí está el mismo número, 11 mil 717. Nos interesa registrarlos. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, porque es la oportunidad de detectar a alguien con enfermedad causada por la infección por el virus SARS-CoV-2, es decir, COVID, y segundo, porque en sí misma es una señal relevante de vigilancia epidemiológica. Generalmente, van en paralelo la frecuencia de casos diarios que son sospechosos con los que se confirman, pero pudiera haber variaciones territoriales entre las distintas entidades federativas. Y la última, la curva epidémica, tanto acumulada, los casos que van presentando, cinco mil ochocientos cuarenta y siete y los casos que se van presentando todos y cada uno de los días y los vamos registrando en esta curva epidémica. Gracias. Doctora Gisela Saldaña. Lara. Lara Saldaña. Gracias. 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 Gracias.